Este domingo se realizó la cuarta fecha de la fórmula Off-Road Escapes Monterrey 2016, que se ocurrió en la pista Los Alebrijes, que se ubica en Arrasola, en Jojocotlán. En la pista que se presentaron pocos competidores, debido a los problemas sociales que atraviesan nuestro estado y que el domingo estaban en su máxima expresión. Ante ello, solo ocho autos se hicieron presentes para deleitar a los espectadores que disfrutan el deporte motor. El auto denominado Interceptor, que manejaba René Sánchez, compitió de tú a tú con el auto de Huevito, que piloteaba el líder Arturo Sánchez, esto en la categoría 1600. Al final Arturo Sánchez se adjudicó la primera posición, la segunda fue para René Sánchez, seguido por Eric Carreras. En la categoría Open Class, el primer lugar fue para Javier El Flaco Undiano, quien superó a David Velasco. Al finalizar el organizador Rafael Merlo, acompañado por patrocinadores, hicieron la ceremonia de premiación. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo. Jair Toledo.